Hola lindas, aquí les traigo un video de cómo combinar el color azul, por favor quédate hasta el final del video. El color azul lo puedes combinar con los siguientes colores como el gris, beige, naranja, rosa, blanco y amarillo. Puedes armar un outfit usando una blusa blanca, un pantalón blanco y un blazer o cardigan en color azul. Si quieres darle un poco más de vida a tu look, puedes agregar un collar, un par de aretes o una pulsera. El color azul es un color muy brillante, por otro lado hay diferentes tonalidades de color azul. Los tonos más suaves los puedes lucir en el verano y los tonos más fuertes los puedes usar en el invierno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por quedarte hasta el final del video, por favor regálame un like, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. ¡Chao!